¡Ah! ¡Hey! ¿Qué onda banda? Oigan, acabo de salir de jugar The Division 2 Está interesante el juego, ya saben cómo es esto de The Division Tienes un equipo que tiene que cumplir con ciertos objetivos Muchos loot, andar armando algunos artefactos Aquí lamentablemente no pudimos ver el Cube Solo era una misión en la que había que matar a alguien para poder destruirlo O sea, es un güey que tenía como un cargamento especial en un avión Lo que vimos en el trailer del E3 Nada sobresaliente, cuatro clases diferentes Perdón, cuatro personajes, tres clases diferentes son las que teníamos Demolitionist es la que me tocó a mí, que es especial para granaderos Una de las habilidades nuevas que tenía es que podía lanzar como una especie de enjambre Que le hacía daño a los enemigos, ¿no? Entonces, cada una de las clases tenía diferentes habilidades Lo que nos dicen ahora que es nuevo es que es un mundo abierto pero más libre que la versión anterior Si la versión anterior les parecía que los callejones estaban muy encerrados O que tenías que ir a cumplir específicamente una misión Ahora no, ahora se siente con mayor libertad Si estás en una misión, por lo que nos platicaron Te puedes salir de ello y puedes empezar a avanzar a algún otro lado El juego se siente muy bien en cuanto al control O sea, el gameplay se mantiene con el anterior Con el cover system Y luego andar saltando de barricada en barricada Eso está padre porque te ahorran muchos corajes Y creo que ya, básicamente eso es todo Ah, nos dijeron que tenías dos nuevas barras de energía La de salud que tenemos normalmente Y la de armadura La armadura se regenera de manera diferente a la barra de energía Y creo que eso es todo Creo que es lo que alcanzo a recordar Se ve bueno el juego A ver cuando salga y si tienen amigos con quien jugar Bueno, yo sigo acá que tengo una llamada que atender Bye banda, gracias por seguir aquí en la cobertura del E3 Con los tres gatos bastardos Música 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 Música